Aquí lo que pueden ustedes apreciar son los dos primeros cuerpos del Templo de Dios del Viento. Estamos en el Templo Mayor, pero del lado de la fría de Dios de la Lluvia, Seatlano. Entonces, se trata de un edificio mixto, de planta mixta, de una forma rectangular, que posiblemente tenga de longitud 34 metros de norte a sur, de oriente a punto desconocemos el ancho, porque no se ha excavado esa parte, pero como ustedes se darán cuenta, se trata de un edificio enorme, muy grande, y es un muro a Italú con un recubrimiento de estuco, como aquí lo pueden ustedes apreciar, y estoy sobre un piso de bajas, también mexica, bastante bien conservado, muy complejo, y tenemos un segundo cuerpo, esa parte que ustedes pueden apreciar, se trata del segundo cuerpo de este edificio. Este primer cuerpo tiene aproximadamente 18 metros de diámetro, y al fondo pueden ustedes apreciar parte de un muro, también de dos cuerpos arquitectónicos, y que se edifica hacia el sur, es lo que continúa de este edificio. Ahora, el Templo de Gécat, como sabemos a través de las fuentes históricas y de algunos códices, es que se trata de un edificio redondo, totalmente redondo, con su paja, lo que tenía en la parte superior, y el acceso que era por el oriente, era en la forma de las fauces de una serpiente. El acceso, o sea, la puerta por donde entraban los sacerdotes, tenía dibujadas las fauces de la serpiente. Y, bueno, la ubicación que tiene, su orientación, que es asa, tiene relación con el mito del quinto sol, de la creación del quinto sol, ¿verdad? Recordemos que en Teotihuacán, allá se rodean los dioses cuando se va a crear el quinto sol. Entonces, yo creo que iba a salir el sol, y fue Gécat y Shippe quienes acertaron que se atendía por el oriente. Entonces, hay una relación muy simbólica con la salida del sol hacia el oriente, pero también su orientación con el Templo Mayor. Y, aquí específicamente, el Templo de Gécat está alineado, podríamos decir, en cierta manera, con la capilla de Tlaloc, que está en el Templo Mayor. Entonces, bueno, este edificio es impresionante, es bastante grande, y que viene a ampliar la información que tenemos en el recinto sagrado de Tenochtitlán, ¿verdad? Y este espacio, que ustedes pueden apreciar, se va a excavar en su total. Ya nosotros hemos terminado de definir los vestigios arquitectónicos que tenemos asociados a este predio. Posteriormente, se llevará a cabo la obra de construcción de la obra moderna que se llama. Pero, todo este espacio, que son 45 metros de longitud por los 18 metros de ancho, se van a excavar totalmente para que se pueda hacer un museo de sitio, donde todos los visitantes puedan ingresar a este espacio con un acceso controlado, ¿verdad? Por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que sea abierto al público, y bueno, por la ciudadanía, pues se dé la oportunidad de venir a conocer este lugar. Entonces, hacia el extremo sur, les preguntamos por los restos del juego de pelota, que ahorita los vamos, si ustedes gustan, los vamos a ver. Ahí se encuentra el juego de pelota, que sabemos, de acuerdo con las fuentes históricas, y sobre todo con Jaime Bernardino de Sahagún, quien nos describe el juego de pelota, ¿verdad? Que también era conocido como el teotlasco. El teotlasco, que quiere decir el juego de los dioses, ¿no? Entonces, ahí en ese espacio, ahí se encuentran, por re, parte de este juego de pelota. Desde luego, el pelota lo conocemos en su totalidad, pero aquí lo importante es que ya han sido verificados esos vestigios, y hoy sabemos que el juego de pelota y el templo de Jecat de Sahagún están casi juntos, están separados por menos de siete metros de distancia, están paralelos, y esto nos está explicando la relación simbólica que tienen cada uno con el templo mayor, por ejemplo, el juego de pelota, con el dios de la guerra, con Luis Silocosti, el templo de Jecat, que es el dios del tiempo, que es un ayudante de Tlaloc, ¿no? Las fuentes nos dicen que Jecat barría los cielos, los caminos de los cielos, y para ayudar a que lloviera, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo que teníamos aquí, a una profundidad de cuatro metros de la superficie, y, bueno, entonces, tenemos diferentes niveles de piso, ¿verdad? De diferentes épocas de México. Mechica, esto lo tenemos fechado para la etapa seis, época del gobierno de abierto. En el interior, seguramente existen otras etapas constructivas de otros momentos, ¿no? Ahora, si ustedes gustan, pasamos a ver los restos del juego de pelota. Gracias. 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 aquí tenemos parte de restos de la época colonial aquí quisiera comentar un señor que se llamó Juan Benger fue uno de los primeros fundidores de Nueva España entonces hay restos de esta primera casa también se van a mostrar parte de estos restos en esta museografía que se va a hacer en este espacio y podemos apreciar parte de lo que fue el juego de perrosca está cuando se ve una banqueta con una superficie en la casa de lo asalto y en este extremo un remate en forma de lado es el remate de una alfanda en el perfil puede apreciar de este lado que ahí se ve un muro inclinado que es una alfanda se nota ahí se nota un muro que es una alfanda y en su conjunto como una alfanda todo esto ¿no? bien entonces esto es una alfanda que está dedicada a una escalinata ahí puede que los escalones es un millón que no y a su y que nosotros no estamos totalmente todavía en el futuro pero bueno está relacionado con un poco de pelota pero posiblemente sea uno de los accesos al interior de la cancha del pueblo de Perot o tal vez pudiese una especie de una construcción como un mandato asalto donde colocaban las imágenes que tenían relación con el pueblo de Perot ¿verdad? estas construcciones estaban arrosadas al pueblo de Perot ahora el pueblo de Perot va a tener una orientación de hoy en día poniente la calle de Guatemala vendría lo que era la cancha la cancha de este encuentro la información se le ha enseñado cuando fueron antes a principios del siglo XX una ofrenda de cinco pelotas que era de piedra y ya se sabía que esas pelotas eran posiblemente el juego de pelotas después en 1967 se encontraban los objetos también asociados con la pelota el programa de tecnología urbana entre 1901 y 1997 encontraron algunas otras sorprendas asociadas con la pelota y finalmente nosotros encontramos en esta parte de la la de la entre los años los 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 la continuación de este juego de pelota entonces ya se ha identificado el punto del tabú que es el el lado norte a este juego y una plataforma que tenemos a usar los escalones hacia esta plataforma donde se conocaban los espectadores ahora quisiera comentarles únicamente que cuando llega el plan cortés empieza a conocer la ciudad moctezuma lo invita a que vengan a presenciar el pueblo de pelota incluso al parecer moctezuma también que jugó en este en este pueblo de pelota lo sabemos por las cuentas históricas y que moctezuma pues era muy así a este a a a jugar bueno pues eso sería todo no se tenía nada traje todos por la atención